El Petro será subastado a través del DICOM para el desarrollo de la agenda económica bolivariana y las empresas vinculadas a los 15 motores de la economía venezolana. ¿Qué implica ello? Facilitará que el sector productivo nacional pueda hacer operaciones de compra y venta de materia prima, bienes de capital, pago de servicios, desarrollo tecnológico a través de nuestro criptoactivo, el Petro. Para el motor banca y finanza, también les tenemos una buena nueva. Se les va a autorizar registrar como parte de su patrimonio y con ello su recapitalización, el Petro. Ya estamos a la orden para que compren Petro también con descuento y ese descuento lo pueden automáticamente registrar como parte de su patrimonio. Solo Venezuela, hasta ahora, es el único país que tiene su criptoactivo oficial y lo vamos a reconocer en todos los niveles de la economía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!